Criterio Hidalgo presenta Lo bueno, lo malo, lo destacado Organizaciones civiles e integrantes de partidos políticos realizaron una concentración pacífica en la Plaza Juárez de Pachuca para exigir que el Gobierno del Estado genere las condiciones para prevenir la violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral en curso. La presidenta de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos, Reina Torres Juárez, aseguró que las agresiones contra las aspirantes se han incrementado conforme avanzan los comicios. Señalaron que se han registrado ataques contra las candidatas Darina Márquez Uribe, postulada por la Coalición por México al Frente al Senado, y Diana Marroquín Vallardo, aspirante petista a la Diputación Federal por Tulancingo de Bravo. Durante abril de este año, el salario mensual asociado a trabajadores hidalguenses asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social registró una brecha de 14.33% con respecto al ingreso nacional. Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la remuneración durante el cuarto mes de 2018 se ubicó en 9.098.4 pesos, mientras el ingreso nacional se situó en 10.620.8 pesos. La ganancia diaria para un empleado en el estado fue de 299.3 pesos, y para un trabajador nacional ascendió a 349.4 pesos. Es decir, la brecha mensual es de 1.522.4 pesos, y la diaria de 50.1 pesos. Desde enero de 2017 hasta este mes, el gobierno del estado de Hidalgo ha inhabilitado a 11 funcionarios, según datos de la Secretaría de la Función Pública. Entre ellos, se encuentra el ex subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Pablo Pérez Martínez, evadido de la justicia. Negligencias administrativas, cohecho, extorsión y abuso de autoridad son las principales faltas de las que la oncena es señalada. Las sanciones van de 1 a 10 años, en los que no podrán desempeñarse como servidores. La inhabilitación más larga es la de Pérez Martínez por una década, a quien la Contraloría Estatal inició dos expedientes por negligencias administrativas, derivados de dos denuncias penales que la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo hizo contra el ex empleado por el desvío de recursos en esa dependencia. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.